Y me dijo el director, no es de mi cometido, pero la voy a mandar donde le van a hacer los papeles. Y me los hicieron para llevar a la residencia. Pero lo digo bien claro, si no hubiese sido por el Siltrón y por la almorfina, no lo hubiese llevado. Lo sé también, José María. Pero contigo con eso murió en mis brazos. Porque me ingresé ocho meses, se cayó, se rompió la cadera y el brazo derecho. Y él para cuidarla ingresó en la residencia para tenerla cerca. Sí, porque no quería que la bañaban y no quería que la vistiese nadie. No, mi marido. Que me peine mi marido. Solo tu marido. Y solo tu marido. Solo tú. Y la arreglaba, le ponía el pañuelo al estilo corbata, un bobina arreglada. Que iba al comedor y era la reina. La reina de la residencia. La reina de la residencia. Dando luego. Eso está señalado en su cuella, Mos. Miren, su mujer, y eso yo creo que José María lo dice con orgullo, murió igual que cuando la besó aquel día. Igual, igual, igual. En este brazo. Y me estaban oyendo mis hijos. Lo mismo que cuando le di el beso salvaje, así murió en mis brazos. Y es un recuerdo entrañable. Bueno, no sé definirlo. ¿Cómo es eso? El 18 de este mes hace aniversario de su muerte. Sí. Y ya no quiere estar solo. No. Y José María ha dicho ayudante. ¿Cómo no le voy a sentar aquí? Hay una cosa que no la puedo... Las veces que haga falta. Ramón, hay una cosa que no la puedo decir. No tiene importancia, pero van a decir, bueno, este hombre ha perdido la cabeza. No tiene importancia, pero... No tiene importancia. No tiene importancia. No tiene importancia. No tiene importancia. No tiene importancia.